bueno vamos a ver señores que me han dado el toque por el whatsapp diciendo que ya está la actualización que si no sé qué pues aquí estamos vamos a ver que ya nos encontramos por aquí no internet viaje de transporte que es lo que me interesa la yendari motors es tío bueno uno de rally porque esto va a poder o está curioso yo me voy a pillar este y ahora vemos y y vino ahí estamos este donde yo estoy no o este es el eclipse aquí mismo no son tío amigo aquí seguimos para atrás a ver este cuál es el pichino este está guapo también este también está guapo otro coquete no otro coquete bueno este de momento que pasa de señores ya veremos este es el uff esto que es dos doscientos y el oxiri vale bueno señores esto es lo que hay dos dos doscientos será por dinero vamos a gastar ¿no? ahí mismo puf ciento tres cincuenta y cinco cientos caballos se va ese de cuatro litros o es se va tres segundos bueno seguimos este ya lo tenemos parte uno yo creo que por aquí ya no hay nada ¿no? ya por aquí no va a haber nada nuevo bueno vamos para atrás para atrás y vamos 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 aquí a ver si han puesto algo por aquí de golpes de golpes golpes de efectiva que van a señores nada nuevo por aquí que yo sepa nada ¿no? de golpes de golpes nada señores por aquí no veo nada uff el coche se mató un clavazo que no vea dos millones doscientos mil de golpes nada bueno se me ha olvidado comprarme la montito que he visto por aquí por aquí he visto una montito curiosa ¿eh? vámonos entonces le voy a comprar ya la piba fua curiosa demasiado psicodólica ¿no? bueno yo se la voy a comprar y si no pues luego la vendo ¿no? ahí estamos fíjate uff fíjate yo dos millones no llevo a trescientos de los cinco y pico que tenía ¿eh? vale señores venga bueno esto es por aquí los otros coches también eh vale nada esto ya lo hemos visto que no había nada nuevo a ver si han puesto algún avión marco ¿no? parte uno sucio parte uno nada señores nada por aquí sí dígame 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 venga perfecto si el viernes si el viernes por favor llegue mañana siempre lo me llame a mi comenta ¿vale? venga pues muchas gracias hombre venga por gracias venga hasta luego por aquí por aquí nada tío nada nuevo señores por aquí tampoco llegamos por abajo barquitos de la parte dos mira uff lámpara ti toro que nada más lo suelo comprar vale un millón setecientos cincuenta pero sí que probarlo ¿eh? es guapo de madera irá vaya lancho chaval bueno nada más ¿no? una lanchita también vámonos nada no sé qué las bicicletas no creo que hayan puesto nada ¿no? me encantaría que pusieran una PMX nueva nada de bicis y por aquí a ver si hay un banco o algo ¿no? nada bueno vamos a salirnos fuera de aquí fuera fuera eh ya llegan los coches si están aquí bueno este es el de la rally que guapo señores pues mira aquí está el cochecito nuevo me parecía los Siris ¿no? es que me he comprado los Siris no 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 está guapísimo ¿no señores? está guapo esta es la motito que parece que no tiene guardabarro detrás si, si, si tiene guardabarro pero eso pisa un charco y te pone chorreando toda la nuca ¿eh? bueno ahí está la motito también por el ladito por delante yo creo que la foto de la moto es orterísima pero bueno ahí está dinca ahí la tenemos un solo escape o doble escape un solo escape va está guapa y ahí tenemos el coche de rally que la vamos a pillar ya y nos vamos a ir a buscar las armas a ver que armita hay por ahí ¿no? a ver si han puesto el puño americano ese de que hablaban vamos a ver que nos encontramos sin que nos mate mucha gente no me acuerdo que estaba estoy hecho un por aquí había uno ¿no? ¿o qué? vaya paquetón aquí vamos a ir a este vamos a ir a este con este con este cochecito que parece esto que es tío parece un micromachine pero grande un megamachine un momento no, también es nuevo no está ni tuneado ni nada uff como las farolas se van señores esto es para rally nada más vámonos vámonos vamos a moverlo por dentro ¿no? por dentro está ganso qué guapo que he conseguido que he conseguido están los coches que guapo bueno paso la primera persona y vamos a ver las armas uff esto entra por aquí si si entra aquí no me coño vaya paquetón que estoy hecho señores vamos a dejarlo mal aparcado aquí ya a ver entonces se pone esto no solo para que te va a alguien que no sé como lo tengo puesto o sea, es el vehículo amigo vale no creo que haya un lindas corporales ¿no? no por aquí nada nuevo o sea que estamos los compramos ya mueve las armitas pistolitas token ahí arriba eh esto que es disponible puño americano 7200 hostia que guapo chulo putas de bala mira señores mira los dios que guapo que guapo que guapo jugador este te pega puñetazo con esto te destroza toda la cara ¿no señores? el rey y vagos este este es el que va a tener todo el mundo y es el que voy a poner yo también señores o este que es el más caro je no, el más caro es este este voy a poner este voy a poner porque es el más caro y por dinero pues que no se diga y además que es guapo este también está guapo eh este también está guapo pero este se lo lleva el lego bueno ahí tenemos el puño americano a ver si nos encontramos uno por ahí para darle un puñetazo rápido por lo demás nada más ¿no? nada más que yo sepa aquí me falta esto todavía ¡ah! nivel 120 tengo que llegar bueno señores por aquí no parece que haya nada más para caídas o sea un color esto para caídas negras pues ahí lo tenemos señores el puño americano aquí lo hace cortar lo hace cortar lo hace cortar pero lo hace cortar no sé cuál es lo tendré ya seguramente ¿no? esta escopeta recortada yo la tengo tío no está la tarada no hay nada más escopeta yo tengo todo lo demás que yo sepa bueno pues que yo sepa el puño americano señores ahí lo tenemos ¿vale? lo hemos pillado vámonos por fuera y nada ya me pondré a ver también un poco de los tatuajes porque si está alargando el vídeo demasiado me pondré a ver los tatuajes y las ropas y tal bueno espérate espérate que quiero ver el puño americano tío ya que estamos aquí mira el que estoy formando aquí puño americano a ver en primera persona cómo va esto hostia pin uff esto te mata de una piña señores te mata de una piña señores mira tío bueno está guapo ¿no? ahí lo tenemos pues nada señores puño americano cochecito nuevo y ahora voy a hacer uno pues tuneando los coches ¿no? que para eso están señores nueva actualización nuevos coches nuevas armas nueva motito y hasta una lancha nueva vámonos que nos vamos hasta la próxima señores adiós